Como era de esperarse amigos, el senador Álvarez y Casa se fue a quejar el día de hoy en la sesión de el Senado. Y bueno amigos, pues fue a llorarles a sus senadores. Bueno, sabemos que el senador Álvarez y Casa pues no representa al Partido de Acción Nacional, pero el Partido de Acción Nacional sale en defensa de Álvarez y Casa. Pues qué extraño, ¿no? Pues no que es un senador independiente, no que él no pertenece y no representa a los partidos políticos. Es algo muy incongruente amigos este tema que vamos a escuchar ahorita porque, bueno, pues el presidente el día de hoy pues señaló directamente a Álvarez y Casa mencionando que él tiene las manos dentro del tema de los 43 estudiantes. Incluso, bueno, pues la declaración que el día de hoy para ellos se les hace muy fuerte. Es muy fuerte que el presidente me saque mis trapitos al sol. Es que yo, yo soy intachable. ¿Cómo puede ser que el presidente a mí me diga que soy un corrupto? Así es amigos, ellos sí atacan la doble moral, la doble vara. Ellos sí atacan al presidente diciéndole que es un narcotraficante cuando ni siquiera tienen pruebas. Porque ahorita lo vamos a escuchar amigos, todo esto que ocurrió desde el Senado de la República. Y ellos sí quieren que el presidente se retracte. ¿Y ellos cuándo lo han hecho amigos? Esa es mi pregunta directa y expresa. Y bueno, según, bueno, pues le echa la culpa al presidente de que si le llega a pasar algo a su familia pues seguramente va a ir en contra del presidente. ¿Y ellos qué han hecho sobre este tema que publicaron o que trataron de publicar desde el New York Times? Pero bueno, bienvenidos a todos amigos. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Buenas, buenas tardes. Gracias por estar aquí el día de hoy en el en vivo. Y bueno, primero quiero empezar amigos, primero quiero empezar con lo que dijo el presidente López Obrador desde su conferencia mañanera. Y ahorita nos vamos rápidamente. Voy a poner también lo que opinó el día de hoy la senadora Buitre. La senadora Buitre que ustedes ya conocen, la senadora Kenia López Rabadán agarrando también esto para agua para su molino. Y querían el día de hoy que se modificara el orden del día. Los del PAN, todos los del PAN querían que se modificara el orden del día para agarrar agua a su molino. Y de esta forma inflar la candidatura de Xochitl Gálvez. Tiempo de sopilotes, como dijo el presidente de la república hace algunos días o hace algunos meses. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Amblo sobre este tema de Álvarez y Cansa, amigos. Por esto, por esto, el día de hoy fue a chillar al Senado. Vamos a escuchar. Péreme, 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 péreme. Ay, ay, ay. ¿Cómo están vinculados? Péreme, péreme, péreme. Es que se abren luego a veces ventanitas. Ahora sí, ya tenemos audio. Vámonos. ...del PRO y de otras organizaciones. Y cómo están vinculados con Álvarez y Cansa y con la OEA. Y lo que quieren no es que lleguemos a conocer la verdad y que se haga justicia, sino ya lo tienen como una bandera en contra de nosotros. ¿Mande? 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 Sí. Y Politiker. Es lamentable. Muchos de los padres ni siquiera tienen toda la información porque les prohíben los abogados hablar con nosotros. Ustedes saben que les mandé un informe. A las mamás de los cuarenta y tres. Y bueno, pues los abogados metiendo ahí. Y bueno, pues el presidente dice que tiene pruebas sobre este tema de Álvarez y Cansa. Y miren lo que colocó la senadora Kenia López Rabadán hace dos horas que estuvo en el programa, donde obviamente Noroña ya no quiso asistir. Discúlpenme ahí en la palabra, Noroña ya no quiso asistir, amigos, porque bueno, la representante del movimiento ciudadano público en sus redes sociales que el diputado no respetaba su trayectoria en la política y que la estaba atacando como violencia de género. Y bueno, pues obviamente ya no quiso asistir a estos debates donde el día de hoy asiste la senadora Kenia López Rabadán y asiste nada más Gibran Ramírez. Porque la verdad no, bueno, sabemos que está muy inclinada a los debates, está muy inclinada a los debates ahí. Y bueno, pues ya ni siquiera va un representante de Morena o un vocero de la doctora Claudia Chema porque vemos que la conductora Azucena Oriesti pues está muy inclinada. Y vean lo que publicó en sus redes sociales porque están ocupando esto obviamente para el golpeteo y favorecer de esta forma a Xochitl Gálvez. Dice este portazo a Palacio Nacional es un portazo de todo México. No, senadora, a ver, vamos a vamos por partes para que la senadora no se confunda porque siempre se confunde la senadora Kenia López Rabadán. Incluye, nos generaliza a todos, dice que todo, todo México que reclama a López Obrador todo lo, todo lo que prometió y no ha cumplido. AMLO lucró con la tragedia de los normalistas de Yoxinapa. Dice, urge un México sin miedo, obviamente, haciéndole promoción a Xochitl Gálvez ahí con su hashtag, ¿sí? Donde haya justicia. Senadora, primero, antes que nada, usted, usted no me incluya en este tipo de publicaciones, por favor, se lo pedimos. Pues gente que obviamente se apoyamos a la cuarta transformación, apoyamos con todo el presidente López Obrador. A mí usted no me incluya, no me incluya en estos tipos de montajes que ya sabemos cómo están creados por la derecha y a mí no me incluya. No somos todos, son, usted póngale algunos, no todos, no todo México, por favor. ¿De qué está hablando, senadora? Somos más, casi vamos a llegar a 140 millones de mexicanos y usted todavía sigue pensando que a usted la respaldan, por favor. Ya no se crea esos cuentos chinos en Twitter porque le hacen daño, le hacen daño en su cabeza, senadora. Le afectan mucho el sentido y el juicio común. A nosotros no nos incluya en sus mentiras, en sus farsas, en sus descalificaciones que ustedes han creado y que han creado esta guerra sucia en contra del presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo porque la neta sí calienta. A mí no me incluya, senadora. Nosotros, nosotros no te apoyamos y hay miles de mexicanos que tampoco te apoyan, ni apoyan al PRI, ni apoyan al PAN. No crea todo lo que usted publica en redes, nada más porque le ponen followers. Ya, por eso se cree que hay millones de mexicanos que le apoyan a usted, por favor. México necesita otro gobierno, un gobierno honesto, un gobierno trabajador, un gobierno que genere justicia, un gobierno que dé reparación a las víctimas. Este portazo de hoy a Palacio Nacional es un portazo de todo México que reclama ya a López Obrador aquello que prometió y que no ha cumplido. México, todo México, todo México, por favor. Pero bueno, vámonos, vámonos a la sesión, amigos, que eso es lo que el día de hoy pues iba a ocurrir, iba a ocurrir y bueno, pues empezaba así la sesión, se estaba conmemorando ya el orden del día o más bien se estaba llevando la lectura del orden del día y bueno, pues en principio estaba el tema de el día internacional de la mujer, posicionamientos por los grupos parlamentarios y esto ocurrió por el maestro Longaniza, que ustedes ya lo conocen, ¿quién es, amigos? Hablos, se paró a interrumpir la sesión. Mismas que se integrarán al... Julian Renteria. ¿Con qué objeto, senador Julian? Presidenta, quisiera proponer, debido a los hechos y por eso es la oportunidad y por eso lo quiero fundamentar en el artículo 75, numeral segundo de nuestro reglamento, hacer una modificación o proponer una modificación al orden del día respecto a los hechos muy lamentables que se dieron en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde simplemente sin ningún argumento descalifica a un integrante de esta Cámara, en donde de manera lamentable lo hace público, lo hace a nivel nacional, en donde señala a una persona sin tener las pruebas, sin haber investigado absolutamente nada, como responsable de hechos que por supuesto se podrían considerar al margen de la ley. Quiero que se pueda poner a consideración y se vote por tablero para que podamos discutir en este momento la propuesta de un punto de acuerdo en el que se establezca, pues, una, digamos que, una solidarización por parte de esta Cámara respecto a las víctimas de los 43 de Ayotzinapa. Y segundo, que se pueda exhortar al Ejecutivo a que se atienda a las familias a la brevedad y desde luego se les procure justicia pronta y no a partir de tanto alargamiento como ha venido sucediendo. Y por último, y muy importante, que se solidarice este Senado con el celebrador Emilio Álvarez y Casa, quien ha sido señalado injustamente, de manera arbitraria, de manera autócrata por el Presidente de la República, quien sin ninguna razón hace señalamientos personales. Y yo creo que es deber de toda la Cámara, con independencia de qué partidos pueda ser la persona señalada, pues, podamos solidarizarnos con él. Porque no tiene ninguna prueba, absolutamente ninguna, el Presidente para señalar el mismo día de hoy a un integrante de esta Cámara y que la Cámara, esta, la nuestra, en la que todos somos integrantes, se quede callada y no haga absolutamente nada. De manera que pongo a consideración esta Asamblea para que este punto de acuerdo se inscriba en este momento y se pueda dar turno en la oportunidad que se tenga durante la sesión. Que se pueda esto resolver tal como lo establece el 75, numeral segundo, con una votación y en este caso pido que sea nominado. Permítame, Senador, que terminen de hacer uso de la palabra quienes lo han solicitado. Concluyendo, ponemos a consideración de la Asamblea su propuesta. ¿Con qué objeto, Senador Damián Cepeda-Vidales? El tema que acaban de mencionar anterior, pero si este tema va a haber otras intervenciones, yo me esperaría que concluya, si quieren, el tema para no interrumpir. Gracias. Gracias, Senador. ¿Con qué objeto, Senadora Imelda Castro? Pues es que, Senadora Presidenta, sería para el debate, ¿no?, lo que está planteando el Senador Yulenes, que se modifique el orden del día. Pero, pues, ya hay un acuerdo de la mesa directiva, pero si hay, pues, algún planteamiento, pudiéramos llegar a un acuerdo de abrir un espacio para el debate del tema. Gracias, Senadora. ¿Con qué objeto, Senador Álvarez y Casa? Gracias, Presidenta. El día de hoy, el Presidente dio un paso más en lo que conocemos como el autócrata del Palacio. Yo estoy acostumbrado a que calumnia y mienta, pero hoy dio una señal muy peligrosa. Calumnia y miente y atacando a mi persona. Yo no comparto los métodos violentos de lucha. No acompaño el uso de petardos o romper puertas de los estudiantes de Alcinapa. Sin embargo, entiendo su enojo y su frustración. Porque el Presidente le ofreció a los padres de los estudiantes, 43 estudiantes, y a sus familias, y a todo el país, justicia y verdad. Y eso no solo no ha pasado, sino que él traicionó a las víctimas. Él intervino directamente en la investigación, junto con el entonces Presidente de la Corte, el Ministro Saldívar, el Fiscal de la República, Gers Manero, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto, y decidió intervenir en la investigación. Él ha tomado decisiones para impedir la verdad y la justicia y generar un proceso de encubrimiento y impunidad. Él anunció en su mañanera decisiones para exonerar a militares encubiertos. Su gobierno ha generado acciones para impedir la justicia. Y ahora sí, él se tiene que hacer cargo de eso. No es atacando a defensores de derechos humanos o calumniando como se consigue verdad y justicia. Pero lo hoy dicho, escala. Me parece que la deuda en materia de derechos humanos en este país es mayor. Y que el Presidente utilice su plataforma, su investidura, su poder para calumniar a defensores de derechos humanos es una grave señal de descomposición. Quiero decirle, Presidenta, desde este escaño, en mi carácter de Senador de la República, que responsabilizo a López Obrador de mi seguridad y de la de mi familia. Quiero decirle al Presidente que no por mentir se hace justicia. Quiero decirle al Presidente que estoy absolutamente dispuesto a que me invite a una mañanera y encarar las falsedades y mentiras que dice de este y otros casos. Él es el responsable de que no haya justicia ni verdad en el caso de Yotzinapa y vamos a encarar, Presidenta. Me parece inaceptable que utilice su plataforma para la infundia y la mentira. Y quiero que la República sepa que no por mentir se consigue verdad. Daré más adelante una presentación, pero quiero usar esta tribuna como Senador de la República para hacer saber que la mentira no acalla la verdad. La mentira no acalla la justicia y vamos, como le hemos hecho muchos años, seguir exigiendo justicia para las víctimas de este país. Por su atención y la solidaridad de mis compañeros, muchas gracias. Aquí yo lo que yo no entiendo, amigos, hago nada más aquí un pequeño breve comentario, amigos, sinceramente, sinceramente. Ya ven que él dice que él no pertenece a ningún partido político. A mí la pregunta número uno, ¿por qué sale en defensa del PAN? Según ellos dicen, por solidaridad a favor de Álvarez y Casa. Esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos es ¿por qué ellos sí se victimizan? Así, literal, porque esto es lo que está haciendo Álvarez y Casa. ¿Por qué ellos sí se victimizan? ¿Y por qué ellos sí protegen su núcleo? Que tiene todo el derecho del mundo, el senador Álvarez y Casa, amigos, de proteger a su familia. Cuando ellos han creado guerras en contra de la 4T, mentiras, han difamado, han dicho de todo. Es más, hasta le han mentado a la madre del presidente. Este güey luego le ha mentado a la madre. Es hipócrita. Es hipócrita al señor porque le ha mentado a la madre en los programas esos de Atípica Alteve, que no se haga tonto. ¿Por qué él sí quiere el respeto cuando él ni siquiera lo ha dado, amigos? Esa es mi pregunta que les hago a todos y a muchos de ustedes. Yo creo que muchos también se harán esta pregunta porque es un discurso que prácticamente lo está victimizando y le está echando la culpa al presidente y lo está culpando porque dice que engañó a los padres de los estudiantes de los 43 cuando es todo lo contrario, amigos. Ha sido todo lo contrario este sexenio. Por favor, ¿de qué chingados estamos hablando? Por eso decimos ¿en qué país vivimos? ¿en qué país viven ellos, amigos? ¿en qué país viven ellos? Ellos, esos güey, se quedaron en el almanaque, se quedaron en los gobiernos cuando eran autoritarios, verdaderamente autoritarios, amigos. Por favor. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir escuchando lo que aconteció más adelante. ¿Con qué objeto senadora Mónica Fernández? Gracias, presidenta. Nada más con todo respeto una moción de orden. Entiendo que el orden del día de esta sesión, ya lo aprobamos desde el inicio de la misma, se empezó a dar trámite a las comunicaciones y que en el orden del día está como punto inmediato la sesión solemne para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Yo pediría respetuosamente a la mesa directiva que podamos continuar con el orden del día, dar pie a la sesión solemne, a invitadas, invitados que podemos darle trámite a esto y en un momento oportuno después de esta sesión poner a consideración de este pleno en la votación que sea, las solicitudes que se han hecho que se pueda abrir el debate, que se pueda hacer lo conducente, pero el orden del día ya fue aprobado, estamos en otro punto procesal, sigamos y en el momento procesal correspondiente que se abra el debate y en su caso votaciones o las cosas que se tengan en lugar. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. ¿Con qué objeto, senadora Nancy de la Sierra? Presidenta, muy buenos días. Primero decirle que si agotamos la lista de oradores que ya estábamos anotados para nuestro proceso de miscelánea, después continuamos con nuestra muy importante sesión solemne sobre el Día Internacional de la Mujer. Quiero comentar que Volken Turk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su última sesión del Consejo, habló de la situación en las distintas regiones del mundo y en el caso de América Latina y el Caribe, sobre la prevalencia y violencia de pandillas y el crimen organizado que tiene graves repercusiones en las vidas de los derechos de miles y millones de personas, incluido México. Se refirió a los procesos electorales de al menos 60 países, entre ellos, por supuesto, el nuestro, donde dijo existen riesgos de violencia y lo hemos manifestado y lo estamos viendo. Puntualizó que es necesario abordar la corrupción, la impunidad, la mala gobernanza y causas estructurales profundas de la violencia con plena participación de la sociedad civil y comunidades afectadas, haciendo un llamado a la paz como madre de todos los derechos humanos, ante la ilógica escalada del odio y la hostilidad en varios países. Como Presidenta de la Comisión de Organismos Internacionales, veo con preocupación la respuesta del Presidente de nuestra República a estas declaraciones. ¿Quién calificó de tendencioso al alto comisionado, señalando que con ellas solo desprestigia a México? Dice un sabio dicho popular, no hay peor ciego el que no quiere ver. Presidente, ni descalificaciones desoltranza ni ceguera visceral. No puede decir así nada más cerrar los ojos a la realidad que sufren miles de millones de familias y es observada por las Naciones Unidas y el mundo entero. Presidente, la ONU no es la derecha mundial, no son los conservadores y tampoco conjuren su contra a nivel internacional. Sea serio en sus declaraciones. Los asesinatos a candidatos y aspirantes en este proceso son muestra irrefutable de que el gobierno no está cumpliendo su tarea primordial, garantizar la paz para las elecciones democráticas. Basta de tantos años de sistemática descalificación a quienes no piensan como ustedes o no miran la realidad como ustedes han decidido verla. Presidente, con todo respeto, sean sensatos en sus declaraciones. La negación no es la solución. Muchas gracias, Presidente. ¿Cuántos años dice la señora? Tantos años. Se les ha hecho eterno el sexenio del presidente López Obrador. Amigos, nada más para contrarrestar esto que dice esta representante de los derechos humanos. Amigos, el día que cubrimos la gira en Chile, a mí me llamó la atención una cosa que me platicó Eli incluso después de lo que sucedió el lamentable golpe de estado allí para que vean si fue una dictadura de Pinochet, amigos, y se encontró a una persona en el hotel, en el lobby del hotel donde nosotros estábamos hospedados, donde ella era la representante de la ONU e incluso, fíjense, el descaro, con el descaro que le contó esto a Eli y Eli lo puede confirmar, amigos, hablando de este tema de esta senadora que me llama mucho la atención, años, años, cabrón, no mames, güey, parece como si fueran como 36 de los que vivimos del PRI, ¿no? La persona, esta representante de la ONU, por cierto, que era mujer, le cuenta a Eli que, como veía el tema de las izquierdas en Sudamérica y, bueno, este, la señora está de la ONU, le dice, no, pues es que estamos viendo que en los países sudamericanos, en México, en Centroamérica, pues están surgiendo los gobiernos de izquierda y, bueno, pues, este, ellos van con la intención de derribar a cualquier gobierno de izquierda que no les parece, lo derriban, crean como este tipo de situaciones que están pasando ahorita, ya casi al término del sexenio del presidente López Obrador, pero saben una cosa, saben una cosa, ya para ir al punto exacto, amigos, saben una cosa, ¿por qué al presidente no lo han podido tumbar o no lo han querido tumbar directamente desde la ONU, desde, bueno, desde la DEA, ya sabemos que está metido todo este tema, ¿no? Pero saben por qué no han podido tumbar al presidente López Obrador? Porque el pueblo, y aunque ustedes no se lo crean, el pueblo lo respalda, así se lo dijo a él y amigos, han intentado tratarlo de tumbar, pero se han dado cuenta que el presidente es tan popular que no lo pueden tumbar, así, así, y con esto, con esto que sale esta senadora, por favor, por favor, si la misma ONU, amigos, manda a gente a ver qué es lo que está pasando en los gobiernos de izquierda, para ver de dónde pueden tumbar a un gobierno discrear y crear este tipo de lawfare que siempre se ha hablado, amigos, por favor, ya nos comemos estos pinches cuentos chinos, vamos a seguir escuchando, amigos. ¿Con qué objeto senador Germán Martínez Cázares? Presidenta, muchas gracias, muy buenos días para adherirnos a la propuesta del senador Rementería de que se dé trámite parlamentario a esta propuesta. La verdad es que no se puede callar la voz de ningún parlamentario, ni se le puede dar un carpetazo legislativo al dolor de los padres y de las madres de Ayotzinapa. Vamos a esperar a que se tumbe una puerta aquí, la indolencia del presidente, la ineficacia para lograr justicia en Ayotzinapa es lo que está gritando en las calles de México. Morena lo propuso, Morena lo ordeñó electoralmente, lo ordeñaron electoralmente y ahora los desdeñan a los padres y a las madres de Ayotzinapa y no puede venir aquí a decir que ahora un carpetazo y que a las 3 de la tarde y que a las 5 y que ahora ya lo vemos el lunes. No, estoy indignado por tanto desconsuelo porque la presidencia no es la presidencia de la república es un centro de odio, de división entre mexicanos y ahora de mentira y de falsedad. Mi solidaridad como senador de la república con mi compañero que me siento orgulloso de que forme parte de esta bancada Emilio Álvarez y Casa. Es un honor estar con Emilio Álvarez y Casa que es referente internacional de derechos humanos y repudio la mentira que hoy se esparció y la división y el odio y la indolencia desde Palacio Nacional a los padres y a las madres de Ayotzinapa. ¡Carajo! ¿Con qué objeto senador Cristóbal Arias? El mismo tema senadora presidenta. Gracias. Me llama mucho la atención que quienes estuvieron ajenos al drama de los estudiantes de Ayotzinapa sobre todo de los partidos de la derecha que nunca han sido solidarios ni con los movimientos estudiantiles ni con lo del movimiento magisterial ni con este drama que viven los padres de familia de los estudiantes desaparecidos. Hoy en la coyuntura de este importante proceso electoral están aquí aprovechando esta alta tribuna de la nación para desgarrarse las vestiduras sobre un tema que les es ajeno y que nunca mostraron ninguna sensibilidad ni mucho menos solidaridad. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador desde antes de que fuera presidente fue solidario. Como candidato a la presidencia hizo compromisos que ha cumplido y su administración se ha caracterizado por haberle encomendado a una subsecretaría de gobierno de la Secretaría de Gobernación el seguimiento puntual ante las instancias legales correspondientes. y prueba de ello es de esa atención de ese seguimiento hay un ex procurador general de la República en prisión nunca antes jamás se había investigado a un procurador general de la República en la historia de nuestro país y mucho menos que estuviera sometido a proceso penal y recordar que estos hechos y acontecimientos dramáticos de los que somos solidarios con los padres de los estudiantes de Adelcinapa el gobierno ha apoyado y ha cumplido que no se haya concluido señora presidenta que no se haya satisfecho a plenitud como quisieran los padres de familia o sus asesores jurídicos es otra cuestión pero la hipocresía política mostrada aquí por quienes en algunos casos ni autoridad moral ni calidad política tienen de quienes han sido traidores al movimiento del presidente de la República López Obrador y que gracias a él pueden hacer uso de esta tribuna para atacar e insultar al movimiento sin embargo no tienen razón concluyo diciendo que me parece que simplemente es tratar de llevar agua a su molino político en materia electoral que no les va a dar resultado porque los hechos hablan de la gestión gubernamental a favor de los padres de familia de los estudiantes de Adelcinapa muchas gracias bueno pues ahí amigos diputado de Morena se llama senador Cristóbal Arias mencionando el tema de lo que acaba de decir Germán como ustedes lo saben él fue elegido por Morena fue elegido senador electo por Morena y bueno pues ya sabemos lo traído fue lo que salió bueno ya también sabemos el tema de Lili Tellez y bueno amigos sinceramente sinceramente este pues quisieron quisieron este boicotear la el inicio de la sesión el día de hoy desde el Senado y bueno lo voy a escuchar amigos voy a escuchar ahora porque luego me dicen oye amigos recuerden que así es el debate así es el debate legislativo así es el debate legislativo amigos hay que aguantar los argumentos para después para después darle su medicina vamos a escuchar lo que dijo la senadora Genia López Rabanne es que la verdad aprovechan todo amigos aprovechan todo para poder este meter su cuchara para poder este opinar en contra del presidente en contra de la 4T en contra del gobierno en contra de todo están en contra de todos señores amigos ya sabemos honorable asamblea estamos ya presentando dictámenes y en votación habían solicitado la palabra dos compañeros a quienes les pedí que esperáramos terminar la sesión que celebramos hoy especial para conmemorar el día de las mujeres la senadora Mayuli Latifa ha cedido su lugar a la senadora Kenia López Rabadán y el senador Cristóbal Arias voy a cerrar ahí la lista de oradores para concluir la etapa procesal que tenemos de votaciones y si después quieren hacer uso de la palabra nos quedamos a debatir por favor entonces ya lo he comentado así lo vamos a hacer se concede hasta por dos minutos el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán Muchas gracias Presidenta yo quise abordar este tema en la sesión especial en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer pero lo que sucedió hoy no se puede dejar pasar en este Senado de la República el vocero de Claudia Sheinbaum amigo amigo íntimo de López Obrador Epigmenio Ibarra en el noticiero de hoy en la mañana violentó a Xochitl Galvez ¿cómo se atreven aquí a venir a hablar de feminismo cuando su representante señoras de Morena es un violentador Epigmenio Ibarra lo primero que debería hacer es pagar los 150 millones de pesos del erario que claramente se ve está usufructuando y además está queriendo quedar bien con el gobierno para no pagar ese dinero que es dinero de los mexicanos le faltó al respeto a Xochitl Galvez la agredió la violentó a nivel nacional y de manera cínica de manera inaceptable aquí vienen a decir que Morena protege a las mujeres por favor lo primero que tendrían que hacer es pedirle a Epigmenio que tenga mesura que tenga respeto vamos a tener por primera vez a una presidenta mujer en este país y lo que hace su vocero es ofenderla porque la ofende de manera inaceptable de manera ilegal de manera inmoral pero sobre todo de manera incongruente en el marco del día internacional de la mujer señor Epigmenio ya basta basta de violencia basta de ofensa porque lo que usted se merece es una denuncia la violencia política de género no se puede tolerar y menos de alguien que dice representa al gobierno a morena y a su corcholata es cuanto presidente había pedido el uso de la voz del senador cristobal arias pero lo ha cedido a la senadora amigos miren miren es bien hipócrita lo del panismo amigos porque como ustedes saben Epigmenio es un periodista y el grupo parlamentario encabezado por Kenia López Rabadán incluso el este como se llama su equipo de campaña de Kenia López Rabadán amigos pues este pide que se le sancione a Epigmenio que se le censure a Epigmenio amigos la doble moral del panismo amigos como siempre nos lo dice el presidente en su conferencia mañanera es la hipocresía aquí están queriendo censurar a Epigmenio porque no les gusta que haga comentarios en contra de Xochitl Galvez pero si piden vean como como son de hipócrita los panistas amigos pero si piden que a los periodistas no se les ataque en la mañanera es la hipocresía total amigos y que bueno que salió y pidió la palabra la senadora Antares vamos a escuchar puntualizando esto que les acabo de comentar escuchen por favor lo que le respondió la senadora Antares a Kenia López Rabadán y tiene todas las razones la doble moral y la hipocresía de lo que es el panismo en su alta expresión amigos por favor Antares Vásquez y concluimos para continuar con las votaciones adelante senadora Antares hasta dos minutos gracias senadora presidenta nada más con qué cara con qué cara viene la oposición que todo el día habla de Claudia Narco de Claudia Títere del presidente López Obrador y todo se atreven a venir a censurar una voz de un periodista como Epigmenio Ibarra porque no les parece lo que dicen ellos todo el día dicen de cosas ayer escuchamos al señor Jorge Castañeda como decía que el manual decía que se tenían que ir con todo con guerra sucia en contra de Claudia Sheinbaum que tenían que sacar el manual inventar chismes y decir de cosas con qué cara se atreve la derecha descompuesta a venir a exigir que se calle un comunicador como Epigmenio Ibarra hay que tener altura de miras por favor hay que tener vergüenza no tienen vergüenza tienen la cola muy larga es cuanto ahí está ahí está es o no es hipócrita lo que siempre nos dice el presidente de la república amigos siempre nos lo recalca siempre nos lo dice en la conferencia mañanera siempre nos dice que la hipócrita es es este perdón la derecha es hipócrita ya estoy diciendo hipócrita la derecha es hipócrita porque así de esa forma este tratan de defender a alguien pero atacan a otro que es de la misma forma o del mismo pensamiento pero bueno amigos vamos a escuchar nada más a Lili Tellez a ver lo mismo que Kenia pero bueno le tiene que dar la palabra a la presidenta y no se enoja la señora es de una enorme hipocresía que Morena los senadores de Morena en particular las mujeres las senadoras de Morena hablen tanto del día de la mujer y lo festejen y echen las campanas al viento cuando no nada más no ponen a las mujeres en los muros Morena pone a las mujeres en los cementerios Morena pone a las mujeres en las sepulturas con el gobierno de Morena asesinan a 11 mujeres cada día y de eso ustedes no dicen nada se quedan ustedes también como viles cementerios estamos en la peor crisis en la más grave crisis de asesinato de mujeres y el bancada de Morena no dice ni una palabra y cuando se les ocurre decir algo echan culpas hasta la era de la colonización y cuando se les ocurre decir algo sacan miles de pretextos mientras matan a 11 mujeres al día y en particular en Sonora hay una crisis gravísima de feminicidios de la que ninguna habla porque ustedes senadoras de Morena hipócritas solo usan a las mujeres para servirse políticamente pero la vida de las mujeres es lo que menos les interesa no vengan con cuentos en la campaña del 2018 se ofreció bajar el índice de crímenes de mujeres y no solo no lo hicieron en este sexenio sino que han aumentado los asesinatos de mujeres hipócritas yo pido a las oradoras y a los buenos pues tuvo su medicina amigos vamos a escuchar vamos a escuchar yo sé que yo sé que muchos de ustedes ya sé que me dicen ay mi Víctor pero por qué pones por qué pones a Lili Calles por qué les das publicidad a Kenia López Ravadán pues vamos a escuchar vamos a escuchar lo que les dijo el día de hoy la presidenta del senado muy interesante muy importante el discurso fuerte vamos a escuchar lo que respondió ante estas situaciones que tocaron la senadora Kenia López Ravadán y Lili Tellez vamos a escucharla vamos a escucharla por eso les digo amigos así es el debate legislativo desafortunadamente desafortunadamente así es y después ya saben que hay medicina la medicina que dice Noroña les da su medicina vamos a escuchar lo que dijo la presidenta del senado Ana Lili amigos escuchen por favor y muy buen discurso la verdad de la senadora honorable asamblea al pueblo de México senadoras y senadores bajo uso de la tribuna no como presidenta de la mesa sino como senadora representante de un grupo parlamentario y mexicana orgullosa de su historia quien no conoce su historia está condenada a repetirla quisiéramos todos los muros de todas las instituciones de esta patria con el nombre de cada hombre y mujer que ha dado su vida por la nación que somos nadie nadie que haya dado la vida por nosotros no merecería estar en el muro de honor cada uno de esos nombres independientemente del momento histórico que le tocó vivir y el papel que le tocó jugar representa lo que somos y respeto a su memoria por siempre me da vergüenza profunda vergüenza ante México haber escuchado tanta aderración que no puedo expresar la palabra y el enojo que siento eso no es el debate que se merece en la historia que nos hace ser lo que somos 200 años del Senado de la República 150 años de su restauración lo que significa la construcción de una de las grandes instituciones que representamos cada uno de nosotros hoy en el Pacto Federal que nos hizo ser soberanos visibles independientes y la nación que es México y hoy se discute con estas barbaridades si se merece o no en un muro de honor recordarlo para siempre y por siempre claro vendrán otras legislaturas pero esta es icónica y es historia para todos nosotros no cumplir con el papel que nos toca de promesa a realidad lo que es la clase política que nos gobierna de pena ajena lo que la oposición aquí ha dicho de pena ajena de pena ajena pónganse a estudiar se abre el registro para reservar artículos amigos pónganse a estudiar y si exactamente quien no conoce su historia pues no sabe hacia dónde va siempre también lo recalca el presidente muchísimas gracias a nuestro amigo antonio cruz dice no está borracha lily telles escucha rara bueno se lo dejo a tu criterio antonio se lo dejo a su criterio de cada uno de ustedes amigos pero bueno amigos cuídense mucho estamos al pendiente de lo que acontezca de lo que suceda y bueno pues muchísimas gracias a toda la gente que el día de hoy se conectó gracias por estar aquí aguantando como dicen estar aguantando el discurso de lily telles de kenya lópez rabadán de la oposición pero así es el debate desafortunadamente legislativo buen provecho a la gente que se encuentre en estos momentos comiendo a la gente que esté trabajando un fuerte abrazo también muchísimas gracias por siempre apoyarnos aquí en el canal por siempre estar al pendiente de la información de nuestro canal activen sus notificaciones ya se los he dicho muchísimas veces suscríbanse está aquí abajito como nos pueden encontrar así como están abajito los cuadritos así nos encuentran en estas tres redes sociales muy importante activar su notificación suscribirse para que les llegue a tiempo lo que nosotros informamos día con día cuídense mucho amigos que tengan excelente tarde nos vemos más al ratito con más información saludos a todos a todos a todos a todos sin excepción amigos a todos los que están en el chat muchísimas gracias un fuerte abrazo yo soy su amigo Victor Blocks allí bye Victor Blocks chau 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 ¡Suscríbete!